La verdad que estamos visitando el inicio de la obra de la cloaca máxima, que es una obra importantísima que Chascomún requería hace tiempo para poderle dar cloaca a un sector importante de la ciudad que no tiene. Esta es la primera etapa, ya hemos acordado que en los próximos días le vamos a dar el ok para que visite la segunda etapa, que es una etapa importante, que tiene una situación elevadora también, y también le hemos dado el ok para poder presentar y aprobar otra estación elevadora importante, que es el barro San Cayetano, que también el intendente lo venía pidiendo y ya tiene el proyecto hecho, con lo cual vamos a avanzar en eso. Así que esta obra ya iniciada, una segunda etapa de esta cloaca máxima prontito a licitar y la nueva estación de bombeo. Y es una alegría recibirlo hoy a Néstor, porque ya debe ser la tercera o cuarta vez que nos visita acá en Chascomún. Y con el Enosa hemos ido haciendo en estos años obras de cloacas que son fundamentales para nosotros, en el barrio San Luis, barrio Los Aromos, en alguna parte del barrio Escribano, también financiado por el Enosa, y ahora esta fundamental obra para el futuro de Chascomún, que es la primera etapa de la cloaca máxima, que nos va a permitir extender las redes de cloaca en el 50% de la planta urbana que hoy no tiene servicio de cloaca. Es fundamental seguir aceitando este trabajo en conjunto que venimos llevando con el Gobierno Nacional para darle ni más ni menos que dignidad a la vida de los Chascomunantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!